Conquistas de mongol, de dos en dos, la bene merita en el patrol, yo no soy un troll ni un apóstol, no hay clon ni réplica, solo luto y molotov. Roto en moto buscando en el koto Kalashnikov, el mundo internet está lleno de bots, se localizan ellos mismos como una tos, como una tos. La vida es jodida y me tiene jodido, tengo plena conciencia de donde estoy metido, conozco tesoro al pozo en el que estoy hundido. Siento profundamente en el corazón a los que estoy unido, que equivocadas están algunas personas, pero mi droga no es cambiarle los dogmas. Y alma llora cada hora entre diablos que me oran, a cuantas mujeres vi un día tan hermosas, y lo feas que se me han quedado con los años. Tú que has hecho todo este tiempo de engaño a engaño, tú imaginas si yo he aprendido de cada día. Resulta que para ir al cielo solo en el infierno hay peldaños, cada día más lejos del resto y de un mundo, cuyos cimientos quiebran. Presto pulo el diamante, presto mis puños, porque en la noche se entera de la pantera. Acuño moneda, vislumbro la senda, deslumbro a tu parienta, pero el diablo me desmembra. Alma que cobija la varija que perfora, la membrana para ver al dios que no se va y quiebra. Busco la verdad y esta llora, sos vos quien dice ser mejor que vos. Me ha hecho el rollo, me curti en el infierno en un hoyo, sufriendo arriba y abajo como un yo-yo, aún escribiendo al mínimo es follo. No estoy solo si tengo un cogollo, yo salgo ileso del embrollo, es mi rollo. Mujeres pello, desoigo, desligo, castillos del tallo, escollos. El universo es mi espectador, yo solo soy un esclavo gladiador. En este horror deseando ver el sol, desde un mirador con la cabeza de cada traidor, muriendo de viejo sin juzgar yo al pecador. En el camino que crea el escritor, que para el borracho es el alcohol y para el futbolista es el gol. Yo no creo en ningún dios, conquistas de mongol de dos en dos, la beremerita en el patrón. Yo no soy un troll, ni un apóstol, no hay clon ni réplica, solo luto y molotov. Roto en moto buscando en el coto Kalashnikov, el mundo internet está lleno de bots, se localizan ellos mismos como una tos. Cada día más lejos del resto y de un mundo, cuyos cimientos quiebran. Presto pulo el diamante, presto mis puños, porque la noche se entera de la pantera. Acuño moneda, vislumbro la senda, deslumbro a tu parienta, pero el diablo me desmembra. Alma que cobija, la valija que perfora, la membrana para ver al dios que no se va y quiebra. La verdad, busco la verdad y esta llora, sos vos quien dice ser mejor que yo. Un raso error, yo me curtí en el infierno en un hoyo, sufriendo arriba y abajo como un yo-yo. Aún escribiendo al mínimo os follo, no estoy solo si tengo un cogollo. Yo salgo ileso del embrollo, es mi rollo. Desde Jordi soy poder, digo castillos del tallo escollos. El universo es mi espectador, yo solo soy un esclavo gladiador. En este error deseando ver el sol, desde un mirador con la cabeza de cada traidor. Muriendo de viejo sin juzgar yo al pecador, en el camino que crea el escritor. Que para el borracho es el alcohol, y para el futbolista es el gol. La verdad, la verdad, la verdad. Escucho a su brisa felices, observo a sus ojos joviales. Yo mientras tanto con demonios de mentales entreviales. Con todo el tiempo renegado en extrares sin flores. Levantado imperios enormes, cimentados en dolores. Me he cerrado puertas, pero me he abierto universos. He llorado por mí, rezando por mí en mi entierro. Yo paso cuentas puta y te la devuelvo. Y aunque esté enfermo como un perro, nunca vuelvo. No creo en el paraíso que nos venden. Pienso fabricarlo con mis medios y mi ruina por ende. Te pueden joder bien jodida. Porque conmigo no vas a joder en la vida. Me quedo solo otra tarde grabando. Escribiendo poesías de contrabando. Hablando de interesada, reconocía mi bando. Lo tengo constatado, solo el hierro al rojo vivo. La vida es jodida y me tiene jodido. Tengo plena conciencia de dónde estoy metido. Conozco de sobra el pozo en el que estoy hundido. Siento profundamente en el corazón a los que estoy hundido. Qué equivocada si están algunas personas. Pero mi droga no es cambiarle los dogmas. Mi alma llora cada hora entre diablos que me oran. A cuántas mujeres vi un día tan hermosa. Lo fea es que se me han quedado con los años. Tú que has hecho todo este tiempo de engaño a engaño. Tú imaginas si yo he aprendido de cada año. Resulta que por ir al cielo solo en el infierno hay peldaños. Yo tengo alma de soldado y mente de estratega. Mi historia va de fracasos pero qué historia colega. La sacra corona bonita, Madrid dinámica verga. No tengo nada, no espero que veigas. Qué equivocada si están algunas personas. Pero mi droga no es cambiarle los dogmas. Mi alma llora cada hora entre diablos que me oran. A cuántas mujeres vi un día tan hermosas. Y lo fea es que se me han quedado con los años. Tú que has hecho todo este tiempo de engaño a engaño. Tú imaginas si yo he aprendido de cada año. Resulta que por ir al cielo solo en el infierno hay peldaños. Yo tengo alma de soldado y mente de estratega. Mi historia va de fracasos pero qué historia colega. La sacra corona bonita, Madrid dinámica verga. No tengo nada, no espero que veigas. Yo tengo alma de soldado y mente de estratega. Mi historia va de fracasos pero qué historia colega. La sacra corona bonita, Madrid dinámica verga. No tengo nada, no espero que vengas Se me va la vida entre noches e insomnio Entre los pesados es con la luna me exilio, me repudio Los colombios cada vez quedan más lejos Éramos limpios puros, lo sabe la talarña que tejo Se me va la vida entre noches e insomnio Entre conversaciones con la luna me exilio, me repudio Los colombios cada vez quedan más lejos Éramos limpios puros, lo sabe la talarña que tejo Conociéndome al filo entre deudas de la alma De las internas y penas derivadas de la vida y su drama Los conflictos se suceden y los fracasos no son ficticios Perdiendo los litigios en mi oficio Mi sacrificio, mi prestigio Las direcciones son infinitas como las directrices Estoy al borde de los bornes La muerte me sinta y mis cicatrices El amor se puede resumir en simples matrices Pero el poeta lo disecciona tanto Que al final sabe lo que dice El oráculo predice Pero el cielo siempre está Yo soy como Kobe que siempre encesta En esta vendetta Nada cuesta, todos apuestan Y ellos mismos se creen lo que cuentan No soy un tipo violento Solo respondo si me lo exige Predico la paz Pero sé que Sin la guerra no existe Mi corazón se aferra a la esperanza Y siempre es el mismo despiste Si como un ave enjaulado con el alpiste Se me va la vida entre noches de insomnio Entre conversaciones con la luna me exilio Me repudio Los columpios cada vez quedan más lejos Éramos limpios puro Lo sabe la telaraña que tejo Se me va la vida entre noches de insomnio Entre conversaciones con la luna me exilio Me repudio Los columpios cada vez quedan más lejos Éramos limpios puro Lo sabe la telaraña que tejo Dentro saco esto y el interior llora por el exterior Yo soy el fuego y también el extintor Mis frases son como pinturas para un pintor Pinturas que al mismo le dan horror Yo he salido del infierno así de simple Y como un caballero la espada yo llevo un creeper Solo conozco las ruinas, solo he vivido en ruinas Y eso es peor porque no hay calle, solo difusas esquinas Estoy escribiendo poesías mesantinas Me siento como Velázquez pitando las meninas Como el imperio otomano en Constantinopla Si no tienes neuronas Para comprender mis coplas me las sopla Módulos que se acoplan Péndulos que se solapan Arpas que suenan con el viento Y lo abrazan como rayos gamma Bombas lapa, territorios hostiles Distinta gama, ah Violencia hospitalaria estacionaria Colapsa Módulos que se acoplan Péndulos que se solapan Arpas que suenan con el viento Y lo abrazan como rayos gamma Se me va la vida entre noches de insomnio Entre conversaciones con la luna me exilio, me repudio Los columpios cada vez quedan más lejos Éramos limpios puro, lo sabe la telaraña que tejo Se me va la vida entre noches de insomnio Entre conversaciones con la luna me exilio, me repudio Los columpios cada vez quedan más lejos Éramos limpios puro, lo sabe la telaraña que tejo Lo sabe la telaraña que tejo La oscuridad de la ciudad me hace daño Pero la realidad es que todo lo que tengo está ahí Incluso mis más grandes sueños Así viví como un muerto por aquí Solo sé sufrir y ni de mí soy mi dueño Harto de botar en el baño como un mártir No hay apocalipsis sin nada que decir De tanto escribir me siento un extraño Te cuento lo que vivo y es puro sufrimiento Espero al menos lo que merezco del tiempo En el templo de mi verso, de tu cuerpo Suelo soñar a menudo pero soy un perro El único que tengo en este agujero poder hacerlo El invierno que veo y que siento Muriendo por dentro con el cielo lejos Sigo a mi cuento, al resto soy aljero Tren en eno, yendo y viniendo Acumulando testos en los huesos muy ciegos Estos son de mi los restos estoy muerto Por eso de cada sentimiento con peso Envejeciendo enfermo entre cemento La solución a mis problemas no está en ninguna letra Nada es lo único que por mi apuesta Hay una recompensa en cada cuesta Aparte de estar arriba es que tiene más fuerzas La esperanza la perdí pero esto por mi alza Moriré en la cárcel que me vio nacer O volaré hasta donde nadie puede ver Fui fuerte siempre lo sabe quien me conoce Me estorbe aunque a veces lo dudé Lloré sangre hoy, la gente me aplaude Me hablan pestes mientras se pudre Aves vuelan entre las nubes sobre los mares Solo en las ciudades en que aves mueren El aire está contaminado, en algún lado alguien sufre Porque el agua al cuello ya le cubre Sube quien merece, cae quien perece Escribo frases por ser para todo muy tarde La suerte nunca vino a llamarme El corazón me arde y se autolesiona Sé quien cruelmente me abandona Las horas fueron sombras y tarde ya toca La vida ladrona de cosas hermosas Y deudora de cosas que pesan como losas Tengo que levantar cabeza pero no sé cómo hacerlo Y no tengo esperanza ninguna en conseguirlo cielo Yo tengo casa, mi casa es el alma Que está rota, sin ganas de nada Solo de soñar mirando por la ventana Recordar el hombre después de mi muerte Soy diferente y apenas algo me divierte Yo no sangre, creo arte Tú limítate a criticarme, joder tronca Mientras me apuestas o te vas por la portada atrás Tú sabrás, yo ya sé lo que pasará No puedo ganar el juego con estas cartas No puedo inventar el mío entre a las notas Entre sueños que se van, entre demasiada droga No sabes una mierda, no abras la boca colega Yo entre dejas hice llorar a mi vieja Pero yo lloro cuando mi cuerpo despierta Y descubro que todo afuera es una mierda La verdad, las ganas de vivir a veces flojean Bailar con la más fea pero no quererla La espera eterna, el que vive a medias En un invierno con su viento, su frío y su lluvia Un bomba vía que aquí al menos no diluvia La poesía más rica y más asfixia Siento más trágico que antes Sigo siendo bueno en el camino que hace Sigo siendo culpable del veneno que tome Me supera todo, ando solo al límite normal que llore Siento más trágico que antes Mar de charajeo, mares secos, muñecos huecos, el mundo es cerco Me miro al espejo y me siento puerto, soy yo el único que navega el desierto Curvas de rap esparse, el velo de la realidad me capé, amore a todo en la vida, ya que tarde La vida me enseñó por donde sí y por donde no, si no me quieres me hundo en el fondo, me autolesiono Salen letras de donde no había ni existencia, de estas franquicias mi disidencia, milicia de Grecia La sonrisa seria que viste amor de prudencia, como yo no escribe nadie, solo mi demencia Atmosfera tóxica, rotación plausible e intrínseca, vida inerte en la que florece bugre y muerte En ruina, en quiebra, metida hasta selva, tenerla cerca, también te llevé a amarte aunque no espero que lo cuentes Pisos francos, locales discretos, bancos frente al banco, jubilados sentados, jóvenes endodados saliendo blancos La vida es una mierda, no vamos a engañarnos, soñamos y nos bañamos, cachis y arañamos Murdas, mentiras, ruas y vida con heridas huecas, dudas, dilemas con su mala conciencia, la meca Mislumbro, lo oculto, lo onerico, las trato, lo intangible Saldado, el cupo, soldado, buzo, vidas previsibles El amor hace que amamos locuras, pero nadie habla de la soledad sin cura Que inocula paranoia y penumbra, lo inocua como la surra, ciudad de grúas, púas, bruma Me prometo dejarlo mientras lo estoy haciendo, procuro no decirlo en alto por si me están oyendo La vida no es de mi agrado y subo los grados, circuitos integrados en sistemas laicos sagrados Pisos francos, locales discretos, bancos frente al banco, jubilados sentados, jóvenes endodados saliendo blancos La vida es una mierda, no vamos a engañarnos, soñamos ahí, nos bañamos, hachis arañamos Ya sé de la suerte de la mujer que me ama No sé si beber o nadar en esta sangre Se luciendo a la muerte desde esta mugre, desde que la mierda al cuello me cubre Y el oro es coreón, de lo real de hambre El enjambre que cuido sobre esta alambre Entre calabres por no oír el timbre En tronos de mimbre y voces de mimes Si las sonrisas se fingen, entra las uñas no te limes Comprende que rime que cotiza la zamecine Monstruos vestidos en estos sitios de lince Paisajes oscuros que tras verlos los pinte Cuando la vida insiste, pero tú se resiste Arrancando quistes entre el destino y sus despistes Los bloques de la ciudad y esa frágil libertad Los bosques arden dejando atrás la oscuridad Feels like your life is over Feels like your hope is gone You kiss it all the way Baby, maybe This is the second coming This is the calling of arms Your finest hour won't be wasted Júrame que me cuidarás cuando sea viejo Dame las heridas que los médicos no puedan Amame más allá de lo que digan los espejos Anímame cuando ante ante esta vida abierta Cuídame más allá de lo que diga el tiempo Acaríciame de otra forma como lo hace esta cuerda Reconóceme entre el ego que levanto este templo Espérame siempre, yo te esperaré La gente a ver más Cada noche en vela que el destino de mis enemas Son mundos paralelas que ni yo entiendo Es el humo y el viento el dinero que pierdo La tempestad de la que me protejo La realidad que un día estuvo tan lejos El centro que deja perplejo a expertos Y la tinta que decora con su gracia de esto El talento que llena de tristeza al maestro Creativo en el peso, maestro sin peso Observo el universo, me veo en los huesos El tiempo es el cebo del dios obeso La poesía del obseso, la obra de teatro que vemos Escritos que quemo mientras me pierdo como Nemo Remoneste el río sin sitio entre los vivos Son latidos que hace siglos que vagan perdidos Por las bóvedas que los muertos han construido Ruinas en la superficie entre ejércitos que huyen Tinta de guiones de cine que construyen Cosas inimaginables para los mortales Droga consumida en portales y soportales Una ciudad donde lluean audales Un río con mil caudales secos Un océano inmenso con la orilla lejos Como tus ojos, cemento y carreteras en el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!